Hola mi gente, soy Yoquan Y solamente quería en primer lugar enviarle un buen bienvenido a mi canal y todo Y para dejarte saber que hay ciertos cambios que va a venir a este canal Si desde luego tu sabes yo voy a traer más tu sabes a programación Y tu sabes que va a tener más cosas que va a ser contenido aquí Que va a dar como tu sabes cosas como anuncios Cosas como noticero respecto a videojuego A anime y manga cosas así Pero a la misma vez hay un cambio que será un poquito más directo cuando viene de este canal En este canal, este canal ahora se unió con la cadena de Fullscreen Network Pues ahora yo soy parte de ello Y como yo estaba diciendo antes Aunque yo soy parte de ello Tu todavía va a tener el mismo Juan que has conocido por este par de meses La única cosa es que va a ser un poquito más posible cierta cosa Tu sabes en adición de lo que tu has visto aquí Ok Y espero que yo pueda tu sabes entretenerla a ustedes Y tu sabes traerle algunas cosas informativas y a la misma vez A través de mi punto de vista En vez de tu sabes solamente leyendo la noticia como haces alguno No para echarle tu sabes algo mal encima de ello para decirle ese comentario Pero tu sabes la verdad es la verdad como ellos dicen Pues mira Era un placer tu sabes Era como a sus órdenes A presentarle algún clase de tu sabes Entretenimiento Perdóname si me está tomándome la palabra Hasta la próxima mi gente Y que todo vayan bien Y siguen jugando su juego como siempre mi gente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!